Estamos convocando para la campaña de cáncer de mama, para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Esta campaña la vamos a realizar en el dispensario del Distrito Este, o sea, del Barrio Colinas. Se va a realizar los días lunes 21 de octubre, lunes 28 y lunes 4 de noviembre. O sea, son tres lunes seguiditos, de 8 de la mañana a 18 horas de corrido. La gente se puede acercar, es por demanda espontánea, no hay que sacar turno. Esta campaña se va a hacer una consulta con la doctora Pesán y la doctora Chávez, donde se va a dar una charla informativa también, donde se va a enseñar lo que es el autoexamen. Y en los casos en que las doctoras lo consideren, ya articulamos el turno para la mamografía y para la ecografía directamente con el hospital, sin que ese paciente tenga que ir a sacar un turno para una mama o para una eco. Ya directamente desde la campaña lo articulamos, van y se les hace directamente. Así que, bueno, como es muy importante el diagnóstico precoz, las esperamos a todas, esperemos que todos tomen la conciencia que se debe tomar. Y a partir del 21, en el dispensario del barrio Colinas, las estamos esperando. Hay patologías en mamas que pueden ser benignas, como que no, a partir de los 30. ¿Sí? Yo he tenido la paciente más joven que tuve con un cáncer de mamas, tenía 28 años. Entonces, es importante que vayan las mujeres, sobre todo las de 40 para arriba, perfecto. Pero la Organización Mundial de la Salud ya estipuló que todas aquellas que tienen antecedentes familiares, de familiar directo, ya sea madre, hermana, tía o abuela, es a partir de los 30 a 35 años el primer control. Bueno, ¿cómo se está trabajando en esto? ¿Cuál es la importancia? La importancia es impresionante porque es uno de los factores que nos lleva a las mujeres de toda Latinoamérica a la morbid mortalidad alta, ¿sí? Junto con los accidentes cerebrovasculares y infartos agudos de miocardio, que estamos casi a la par de los hombres, ¿sí? El tema del cáncer de mamas es, sobre todo por la morbilidad, es decir, el sufrimiento ocasionado desde que se descubre el tumor hasta que se punza, hasta que se opera, a veces se amputa la mama, que no es poca cosa, ¿no? Es un órgano que para nosotras significa no solo la lactancia, sino también una cuestión estética en la mujer. Amén de eso, de pasar por radioterapia, quimioterapia, hay que esperar los cinco primeros años para ver que la mujer realmente esté libre de enfermedad y ni así estamos seguros, ni así. Se hacen muchos otros métodos de diagnóstico acompañándola durante esos cinco años, ¿sí? Como ecografías abdominales, radiografías de tórax, entegiografía ósea corporal total. O sea, implica mucho gasto para la salud pública, mucho gasto, y la no detección temprana. Porque si uno se lo detecta tempranamente y se detecta un carcinoma in situ, in situ significa de que no tiene, digamos, de que no ha liberado células malignas hacia ninguna otra parte del cuerpo, quizá con la amputación sola es suficiente. Con la detección temprana, ¿qué probabilidad de vida hay, doctora? Con la detección temprana tiene todas las probabilidades de vida. Quizás esa señora muera de viejita y de otra patología. Pero el tema es que cuando ya nos viene una paciente con un nódulo o una retracción de mamas que mide más de dos centímetros, estamos suponiendo de que el carcinoma ya está dentro de su cuerpo por más de tres a cuatro años para atrás, anteriores. Recordemos entonces los días que serán las jornadas en el Hospital Municipal. 21 de octubre de 8 a 18, 28 de octubre de 8 a 18, y 4 de noviembre de 8 a 18.